¿Cómo hacer conferencias interesantes? Las conferencias son una de las manifestaciones orales más utilizadas a nivel mundial. Se trata de una herramienta que sirve para exponer temas con la finalidad de compartir contenido valioso con un grupo de personas. Mi nombre es Santiago Pérez Castillo y en este vídeo hablaremos de cómo hacer conferencias interesantes. Ahora bien, hacer conferencias no se trata de simplemente pararte frente a un público y comenzar a hablar y hablar y hablar. Para ello necesitas preparación, práctica y técnicas de cómo hacer conferencias interesantes. Entretener a una audiencia no es una tarea sencilla, por lo que debes ser capaz de mantener a las personas enfocadas en tu discurso, además de evitar que se aburran y terminen por ignorar todo lo que les vayas a decir. Es por ello que en esta oportunidad hemos preparado un material que te ayudará a crear conferencias inolvidables, entretenidas y, sobre todo, atractivas. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir para dar una conferencia interesante? Primeramente, es importante que sepas que las conferencias necesitan de una preparación previa. Preparación en la cual debes abarcar diferentes aspectos, además del material que vas a presentar. Es decir, aspectos más allá del contenido que les vas a mostrar en pantalla y, sobre todo, del contenido del cual hablarás. Para hacer una conferencia interesante debes considerar elementos como el tipo de público con el cual estás tratando, la secuencia en la que emitirás tu discurso, tu destreza gestual, tu carisma e incluso aspectos técnicos de la misma como el audio y la iluminación del lugar. Lo ideal a la hora de hacer una conferencia es crear un ambiente cómodo y agradable. Un ambiente que sea un lugar de encuentro entre el orador y el público. Por lo que debes valerte de todos los elementos que te acompañan a la hora de tu presentación y aprovecharlos para hacer un acto mucho más ameno. Para entenderlo mejor, a continuación te daremos unas claves de cómo hacer conferencias interesantes. Primero, define cuál es tu objetivo a compartir. Todo conferenciante debe tener en mente un objetivo que vaya más allá que solamente informar. Un profesional en la oratoria debe de ser capaz de regalar una motivación, de desarrollar la curiosidad y de llegar a ofrecer una experiencia única para cada persona durante su conferencia. Define claramente qué quieres lograr con tu discurso y cómo al público le será de utilidad todo lo que has compartido con ellos. Segundo, habla adecuadamente. Para hacer una conferencia exitosa es importante determinar una forma de comunicación adecuada. Para destacar durante tu presentación, debes de ser capaz de salir de tu zona de confort y abrirte al público que te observa. La manera en la que te expresas es lo que te une con tu audiencia, por lo que debes hablar en términos adecuados. Evita, sobre todo, el uso excesivo de formalidades durante toda la charla. En su lugar, intercala las maneras de expresión coloquiales para hacer más llevadera tu comunicación. Debes encontrar un punto en el que tu habla se ajuste a tu personalidad, pero acomodándolo en base a algunas técnicas que pueden facilitar la comprensión. Recuerda que si te está gustando este vídeo, puedes apoyarnos suscribiéndote a Formación Recap. Dale like a este vídeo y deja tu comentario. Continuamos. Estructura tu discurso de manera atractiva. Para aprender cómo hacer conferencias interesantes, debes también saber cómo estructurar la historia o el discurso que compartirás para que sea impactante cuando se lo expongas al público. Sé creativo a la hora de expresarte tanto en palabras como en gestos y en movimientos físicos. Utiliza todo tu cuerpo para agregar fuerza y esencia a tu mensaje. Aprende a ser preciso y gráfico. Usa imágenes y vídeos que puedan potenciar tu discurso y que sean útiles para tu público. Mantén un tono de voz divertido y versátil que se adapte a la emoción de la situación actual dentro de la sala. Combina todo esto con un estilo de vestimenta adecuado y muestra una apariencia limpia, cuidada y confiable. Llega a todo tu público. Durante tu presentación es posible que te encuentres con todo tipo de personalidades y de sistemas, por lo que debes de ser capaz de llegar a ellos y causar un impacto por todos los medios posibles. Podrás encontrarte con personas observadoras o con buenos oyentes, además de que cada uno puede tener un lado más sensible a las emociones o mientras que a otros les guste mucho más el razonamiento. Tu trabajo como conferenciante es abarcar a cada uno de ellos y lograr un efecto de concienciación, efectividad o cambio. Para lograrlo puedes combinar técnicas que irás aplicando a lo largo de tu charla. Gánate la confianza de tu audiencia. Durante los primeros segundos de tu conferencia, de tu presentación, puedes ser capaz de transmitir confianza a tu audiencia. Esto lo puedes lograr a través de la interacción en masa. Haz preguntas de sí o no. Bríndales participación con acciones como levantar la mano o demuéstrales una agradable sonrisa. Otra técnica que suele funcionar muy pero que muy bien es hacer chistes o contar una anécdota al comienzo. Sin embargo, esta es una opción un poquito más arriesgada, puesto que no todo el mundo le dan risa los mismos chistes, por lo que te recomendamos no hacerlo si no eres un experto en ello. ¿Qué hace a una conferencia que resulte aburrida? Independientemente de la duración de una conferencia, tu deber como anfitrión es mantener al público interesado. No existen las conferencias aburridas, sino las mal presentadas. Una sencilla recomendación que yo te daría. Si quieres aprender a cómo hacer conferencias interesantes, debes de evitar a toda costa memorizar párrafos extensos absolutamente de memoria. Debes, ante todo, entender el tema sobre el cual estás hablando y, por tanto, tienes que ser capaz de expresarlo de forma natural por tus propios medios. Lo que hace que el público pierda el interés en una charla es la monotonía de la misma. Trata de ser dinámico y flexible con tu público. Muéstrales respeto e interés por sus comentarios, preguntas y sus opiniones. Mantén un perfil humilde y siempre abierto para escucharlos. Y, sobre todo, no actúes como un sabelotodo y procura que tu profesionalidad quede resaltada ante todo. Otro aspecto que causa desinterés es el uso exhaustivo de láminas o recursos digitales. Cuando prepares tu contenido, procura utilizar más imágenes que texto y dedica algo de tiempo a explicar tu punto de vista correctamente. Si tienes que atender a un público muy temprano por la mañana, por ejemplo, después de almorzar o tarde por la noche, tienes que saber que debes de hacer un esfuerzo extra para obtener y captar su atención. Por lo que debes incluso considerar este factor cuando vayas a hacer una conferencia. En síntesis, el objetivo de todo conferenciante es mantener al público enfocado en la charla y lograr que el mensaje que se vaya a compartir llegue a ellos adecuadamente. No hables solo por hablar. Agrega valor a tu contenido y diviértete mientras compartes el contenido con las personas. Haz de tus conferencias una actividad atractiva y crea un impacto con cada presentación.